¿Cómo van a estar en la final en caso de que Argentina llegue? Es mi deseo y es mi expectativa. Yo creo que el cuadro para llegar a la final en este campeonato es más complicado que el de Brasil. En el fútbol no tiene lógica, pero si se dan algunos resultados y algunas clasificaciones, España puede ser nuestro rival en cuartos de final, y por ahí Alemania en semifinales, Brasil y Brasil en la final, o sea que la vara está alta. Sin embargo, yo soy optimista. Yo cuando saqué el pasaje de avión, lo saqué, ida el 11 de junio, para llegar allá el 12, el Mundial comienza el 14, Argentina debuta el 16. O sea, voy cuatro días antes del debut de Argentina. Y la vuelta la saqué para el 16 de julio, que es el día después de la final. Si me tengo que volver antes, habrá que pagar penalidad y cambiar el pasaje. Pero la idea es estar 35, 36 días en Rusia. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Ya sea de los estadios, de su cultura, su gastronomía, ¿qué te llamó la atención? Es toda una apertura que un país que ha dejado hace unos años el régimen comunista y que en cierta forma sea abierto al capitalismo y a las costumbres occidentales, tenga una experiencia como esta que a mí me parece va a ser enriquecedora porque Rusia es un país del primer mundo en muchos sentidos. Yo el otro día leía, por ejemplo, un detalle que a muchos les puede parecer superfluo, pero a mí me pareció una curiosidad. El local más grande que tiene McDonald's en el mundo es Moscú. No está en Estados Unidos ni en Europa. Hay hamburguesas aseguradas entonces. Y el lugar, yo creo que son 2.800 plazas para que la gente simultánea... Pueden comer 3.000 personas simultáneamente. Es el local de comidas rápidas más grande que tiene McDonald's en el mundo, tenemos que... A ver, eso habla de una apertura. Habla de suavizar la dureza de temperamento ruso y acoplarse un poco más a lo que se vive en el resto del mundo. Así que yo creo que para ellos también es una experiencia importante. Se espera cerca de 6 millones de personas que vayan a Rusia en la época del mundial. O sea que los rusos van a tener también un aluvión de otras culturas. ¡Gracias!